Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mega Delivery, me quería pintar, no encuentro un CD para pintarme, pero no importa, lo que te digo, lo importante es que arrancamos el Mega Delivery y tengo ganas de que me pidas un montón de canciones, hasta las 2 de la tarde, un tema que te cambie el ánimo, un tema que te sirva para arrancar, un tema que si me quieres dedicarle a alguien especial, bueno, lo que quieras, lo que necesitas de puro rock nacional, te dímelo ya en este Mega Delivery, ¿ok? Un CD que me quiero pintar, mirá vosotros, mirá vosotros.